hermanos en el evangelio de san juan el señor jesús dice ustedes no han tenido nada no han recibido nada porque no han pedido nada de mi nombre piden en mi nombre está hasta ahora no piden nada y se les dará el nombre santísimo de jesús es tan maravilloso que el apóstol san pablo nos dice en la carta a los filipenses en el capítulo 1 y en el verso 10 al nombre de jesús se arrodilla el cielo la tierra y los abismos con sólo mencionar el nombre hermano yo tuve un accidente que casi me mato en la ciudad de panamá cuando íbamos para el precipicio grité jesús no sé nada más porque que inconsciente dicen que vieron los que están desde ahora cuando yo la tomó y para bajar el precipicio que el automóvil se volteó y se metió por entre el puente quien pudo haber metido un automóvil lleno de gente que estaba en el aire para el precipicio se mete por un puente sólo jesús yo lo invoqué jesús hermano grita jesús en tus alegrías en tus tristezas en la salud y la enfermedad verás la gloria de dios que dios te bendiga hermano